... Sí, así es, vengo de allí. Hoy, desgraciadamente, no puedo estarlos acompañando más porque tengo mis cosas que hacer y tratar de operar a mi madre también, así que, bueno, tengo que estar acá también por la vida, ¿no? Pero ayer acompañamos, acompañamos en una marcha silenciosa de paz, pidiendo que no quede en olvido, que se haga justicia, por esta muerte y por tantas otras más, pero lo hicimos en un son de paz, rezando en la plaza, volvimos al lugar de la casa de esta familia Brizuela y ahí celebramos la misa, ¿no? Y mientras, me decían que mientras hemos celebrado la misa, los disturbios estaban haciendo otro grupo también, que andaban quemando y haciendo disturbios por todos lados, ¿no? Yo creo que esto, una reflexión, es que no nos prendamos a lo que son los poderes políticos, sino nos prendamos a la verdad, a la paciencia, no a la violencia, buscando la paz y la justicia, la encontramos y encontramos la paz, si no, nunca, y viceversa, ¿no? Pero no con la violencia. ¿Qué es lo que ha buscado la familia? Exactamente, que yo dialogué con la familia cuando fui y quedamos de acuerdo con la familia, con el padre, que encabezamos juntos la marcha que hicimos de silencio, rezando el rosario, y con los cartelitos que queríamos justicia y nada más. Eso es todo, ¿no? Y lo demás, yo creo que están aprovechando del dolor, de la desgracia de una familia y creo que eso no corresponde, ¿no? Así que, bueno, yo también quiero entrevistarme ahora con el obispo para poner en conocimiento también de toda esta situación, ¿no? Que, bueno, la iglesia se despide, por cierto, y jamás se va a despedir buscando la violencia, sino buscando la paz. ¡Gracias!